La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su alocución diaria anunció que en los próximos días se presentará una cartilla para personas con discapacidad en el país. También tenemos la preparación de una cartilla para personas con discapacidad desde la Comisión Especial y desde el Ministerio de Salud para darla a conocer en los próximos días. Cuido, atención, respeto, amor a las personas con discapacidad, a sus familias y en sus comunidades. La funcionaria nicaragüense también informó que la Organización Panamericana de la Salud donó equipos tecnológicos al MinSA. Asimismo, le agradeció por dicha donación. Y luego tenemos compañeros también al Ministerio de Salud recibiendo computadoras, tablets, televisores para fortalecer el sistema de información de nuestro modelo de salud familiar, comunitario. Estamos agradeciendo a la OPS por esta donación que contribuye a fortalecer salud y vida. El gobierno de Nicaragua resaltó y agradeció el trabajo de Ana Solís Ortega, quien fungía como representante de la Organización Panamericana de la Salud en Nicaragua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.